¿Por qué no te deja de hablar mierda? La casa de Magali, cuando la realidad supera a la ficción. Panadol es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor, porque es seguro y eficaz. Panadol es efectivo contra el dolor y además es suave con tu estómago. Panadol, verdaderamente efectivo. Y ahora hablemos un poco de la televisión. Joana San Miguel, la graciosa y carismática conductora de dos programas de televisión en América y que siempre se mostró y fue una gordita feliz, porque la gordura es, digamos, el carisma y la chispa, el sentido del humor, es independiente de si uno es flaco o es gordo. Ese es independiente. Así como hay flacos pesados y que no los soporta nadie, igual hay gorditos en la televisión que también a uno le caen chinche. Pero Joana siempre ha sido una persona que siempre ha caído bien a todo el mundo. Así era Joana hasta hace unas semanas atrás, ¿no? Se mostraba así en su programa con sus kilitos de más, ¿no? Y eso que ahí todavía, creo yo, está un poco más delgada. No sé si tendremos otras tomas, señor director. Cuando uno le encarga esto a los hombres, realmente ellos no saben diferenciar un poco, ¿no? Pero bueno, la tenemos ahí. Pero miremosla ahora cómo está Joana San Miguel. Miremosla en su programa. Miren ustedes este cambio. Miren, yo no sé quién te vio la dieta, Joana, pero por favor, pásala. Se la ve regia. Por supuesto, ha perdido kilos. Ella misma lo dijo, lo estaba haciendo por motivos de salud y no de belleza. ¿Qué es como debe ser? Uno tiene que conservarse en ciertos pesos. Es más por salud que por otra cosa. Mírenla cómo se le ve. Realmente le ha favorecido muchísimo el perder esos kilitos de más y los luce, pues. Los luce. Muy bien, qué bien por ella, bien por ella. ¿Cómo lo está haciendo? No lo sabemos. Gracias, este, gracias, señor director. Pero no, no. Gracias, señor director. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, las imágenes que le he cogido el señor de Dios. ¡Ah, güey!